Ingresa con un cuadro de fiebre, dolor abdominal y dificultad respiratoria, principalmente, entre otras cosas, y los médicos sospechan muy bien Jantavirus. Se le manda el laboratorio al Ministerio de Salud, donde se hacen los estudios correspondientes, y se confirma el caso. El paciente con muy, muy buena evolución y ya ha sido dado de alta. ¿Hay casos sospechosos? Nosotros, en este momento, no tenemos ningún otro caso sospechoso. Hemos tenido tres casos sospechosos que han dado negativos, que son uno del Libertador General San Martín, donde se confirmó otra enfermedad, que es leptospirosis, y dos casos de San Pedro, de un adulto y una niña. ¿Qué diferencia hay entre este Jantavirus detectado aquí, en el norte, con lo que está sucediendo en el sur, en la patada? Bueno, principalmente, el mecanismo de transmisión y la virulencia que tiene el virus. El mecanismo de transmisión que nosotros tenemos en la provincia es a través de la orina de los roedores. En cambio, en el sur, la transmisión, además de ser por la orina de los roedores, es de persona a persona, por lo tanto, es mucho más transmisible. Y además, la virulencia que tiene este virus, que es mucho mayor en la variante que hay en el sur, que es la que tenemos nosotros acá. En la provincia de Jujuy, todos los años tiene casos de Jantavirus, desde hace muchos años. Es una enfermedad endémica. El año pasado hemos tenido siete casos, tres en Libertador, uno en San Pedro, uno en el Carmen, y uno en Cochinoca, de los cuales ningún paciente falleció. La mayoría de los pacientes presentan fiebre, dolor abdominal y dificultad respiratoria. Por eso es tan importante que ante la aparición de fiebre, no automedicarse y concurrir al médico para que pueda evaluar otros síntomas para ver si puede ser alguna otra enfermedad.